Aplausos Bueno, saben que esta canción es una canción muy especial en mi carrera. Es una canción que ha tenido el don de abrirme puertas. Y en especial, la puerta del corazón de los españoles. Será difícil de comprender Que a pesar de estar ahora aquí Soy del pueblo y jamás lo podré olvidar Debéis creerme Mis lujos son solamente un disfraz Un juego burgués, nada más Las reglas del ceremonial Tenía que aceptar Debí cambiar Y dejar de vivir en lo gris Siempre tras la ventana Sin lugar bajo el sol Busqué ser libre Pero jamás dejaré de soñar Y solo podré compartir La fe que queráis conseguir No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Te la dedico Te la dedico Te la dedico Mas no te alejes No llores por mi Argentina Y solo quiero Sentidos muy cerca Poder intentar abrir mi ventana Poder intentar abrir mi ventana Y saber que nunca me van a olvidar No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Mi vida entera Te la dedico Mas no te alejes Te necesito ¿Qué podré decir Para convenceros Poderos de mi verdad Si aún podéis dudar Mirad mis ojos Como lloran De amor Que podré decir Que podré decir Que podré Que podré decir Que podré decir No llores por mi knowledge De amor Gracias.